Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo Se Sabe. A ver, continúen las investigaciones. Estamos a nada de recibir ya el 28 de julio, el aniversario del Perú. Y lamentablemente lo recibimos en medio de constantes investigaciones. No solo el presidente de la República, Pedro Castillo, que ya tiene cinco investigaciones abiertas y que ya uno de sus hombres cercanos, prófugo de la justicia, cómo Bruno Pacheco ha comenzado a colaborar con la justicia. Ojo, su familia más cercana también ya tiene investigaciones pendientes por lavado de activos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ojo con esto que es muy importante porque la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancas, Seguros y FP ha detectado, ojo con este dato, ha detectado pagos de los hermanos de la primera dama, de la señora Lilia Paredes, a el joven empresario Hugo Espino y su hermana. Hugo Espino, que es amigo de hace ya algunos años de la hermana de la primera dama, Jennifer Paredes, o hija de Cariño. ¿Qué ha sucedido? Para ser más exactos. A ver, la fiscal Marita Barreto, fiscal superior del equipo especial contra la corrupción en el poder del Ministerio Público, habría decidido abrir una investigación preliminar en contra de Jennifer Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la primera dama, Lilia Paredes, por el presunto delito de lavado de activos, quienes habrían depositado 90 mil soles al empresario Hugo Espino y a su hermana Angie Espino Lucana. Esto según una investigación realizada por Latina Noticias, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú habría detectado ya este hecho. ¿Cómo se justifican estos 90 mil soles que depositaron los hermanos de la primera dama a este empresario que junto a su hermana han ganado con el Estado contratos millonarios? Más de 3.8 millones de soles en cada contrato, en cada licitación, justo cuando entra el gobierno del presidente Pedro Castillo. Sin duda, otra arista que ya está investigando, entendemos, de manera preliminar, el Ministerio Público. Pero además de eso, el día de hoy conversamos con la presidenta del Congreso, la flamante presidenta del Congreso, Leidy Camones, que también se ha referido a la situación del presidente de la República, Pedro Castillo. Escuchemos. Para mí es poco creíble que todo el entorno del presidente esté plagado de corrupción y que él no haya tenido conocimiento de esto. Pero no me compete a mí ahora como presidente del Congreso realizar esas investigaciones, sino a la Fiscalía. Creo que hoy es el momento donde más tranquilos debemos estar porque tenemos una fiscal que está actuando con probidad, que está actuando con prolitud y que está dándole sobre todo claras señales a la población de que aquí no se trata de blindar a nadie, sea quien sea. Bueno, ahí está, ¿no? La situación es bien compleja y así vamos a recibir el 28 de julio y en esa expectativa y en ese ambiente irá el día de mañana el presidente de la República, Pedro Castillo, a dar su mensaje al Congreso de la República y evidentemente la mayoría de peruanos estaremos atentos a lo que diga en medio ya de estas investigaciones y estas declaraciones de personajes cercanos a él. Vamos a una pausa, venimos para conversar con la congresista de la bancada Cambio Democrático, Sigrid Basel.